Estamos trabajando duro, los muchachos están trabajando duro. Hemos trabajado duro ayer, hemos trabajado duro hoy. Así que bueno, planificando todo el viaje, que ya está todo armado. Así que, bueno, con la expectativa de ir a hacer un buen partido. Nosotros tratamos de averiguar cuando vamos a jugar de visitante, dónde es que vamos a ir a jugar. Así que bueno, sí, bien. Nosotros tenemos una idea, una idea de trabajo ya organizada, una planificación. Así que bueno, respetando esa planificación, sabemos que las adaptaciones no se dan de manera inmediata, sino que se dan a largo plazo. Así que bueno, trabajando para todo el área.